Coincidiendo con el comienzo del nuevo siglo, y para celebrarlo, Winchester lanza una nueva familia, distinta a todo lo anterior, nacen los Winchester Shore Magnum. En el 2002 aparece la saga, comenzando con el 300 Winchester Shore Magnum, un año después el 7 milímetros y dos años después, en el 2002, el 270 Winchester Shore Magnum, todos ellos con el sencillo método de ir agoyetando la vaina del 300 Winchester Shore Magnum para que admita una trama de diámetros habituales en caza mayor. Posteriormente aparece el 325 Winchester Shore Magnum, después los Super Shore Magnum, una vaina aún más corta que acoge al 223, al 243 y al 25 Winchester Super Shore Magnum, consiguiendo con ello una acción aún más corta. Pasado el tiempo de los Winchester Shore Magnum, solamente uno permanece plenamente vivo, ofreciéndose como opción en la mayoría de los rifles, apareciendo en todas las cartucheras. El 270 Winchester Shore Magnum, nuestra estrella invitada de hoy. Todo comienza con un cartucho británico, el 404 Jeffrey, creado para la caza africana, para la caza de los cinco grandes, conocido por su dulce retroceso y su eficacia. También nomenclado como 404 Rimbless Nitro Express, es diseñado en Londres en 1905, contando con una vaina de gran capacidad, sin cincha o beltez y culote rebatido, perfecta para la creación de cartuchos a partir de ella, por su resistencia, flexibilidad y volumen. Entre las sagas que derivan directamente de él, además de los Winchester Shore Magnum, encontramos los Remington Ultra Magnum, con sus siete milímetros, 300, 338 y 375, los Remington Shore Action Ultra Magnum, con sus siete milímetros y 300, o los Norler, con sus 26, 28, 30 y 33. Como se indica en su nomenclatura, la vaina de 404 Rimbless carece de cincha o beltez, siendo, por presiones y prestaciones, todos los cartuchos que se basan en ella, muy potentes, auténticos Magnum, aunque en algunos casos, como los Norler, carezcan del apellido. La idea de los Magnum supercortos la abre, en 1994, la Ceroni, con su 859 Galaxy, con el sencillo método de acortar la vaina de su 859 Titan. Winchester aprovecha la idea de la Ceroni junto a la de uno de sus propios desarrollos, el 284 Winchester, un cartucho nacido en los años 60 y que ya mantiene los principios básicos que darán paso a la familia de los Winchester Shore Magnum. Pero ¿qué nos aportan? ¿Qué tienen diferente estos nuevos Magnum cortos? A pesar de que el concepto de Magnum corto se acuñó con aquellos que podían ser recamarados en acciones M98 estándar, véase cartuchos como el 300 Winchester Magnum o el 7mm Remington Magnum, los Shorts son diferentes y ya sean Ruger Compact Magnum, la Ceroni Shore Magnum, Remington Shore Action Ultra Magnum, Winchester Shore Magnum o Winchester Super Shore Magnum, las vainas son mucho más cortas. Un ejemplo muy ilustrativo es comparar el 300 Winchester Magnum con el 300 Winchester Shore Magnum. Mientras la vaina del 300 Winchester Magnum mide 67mm, la del Shore Magnum mide 53,3mm, 13,7mm menos. Al final tenemos una vaina mucho más corta, recamarable en acciones mucho más pequeñas y prácticamente con las mismas prestaciones. La idea fue precisamente esa, buscar prestaciones similares a los Magnum más largos con vainas más cortas, ofreciendo con ello una de sus mayores ventajas, poder ser recamarados en armas más cortas, más compactas y ligeras. Para conseguirlo, Winchester dota a su nuevo Shore Magnum con un ángulo de hombro muy abrupto, intentando que eso suponga un frenado a la combustión del propelente, con la idea de que se complete de forma más efectiva. A ello suma la teoría de la columna de pólvora, basada en que será más fácil prender con la llama del pistón una columna corta que una larga, es decir, será más fácil prender toda la pólvora de forma que el quemado sea óptimo. A pesar de ser correcta la teoría, la trascendencia práctica desde el punto de vista de las prestaciones dudo que sea significativa. Lo que sí es evidente es que, a igual longitud de cañón, tendremos más longitud rayada en un Shore que en un Magnum convencional, una acción más corta, menos longitud total y menor peso. Con la desventaja, eso sí, de vainas con mayor facilidad para encasquillarse al poder trabar, en la entrada a la recámara, en un hombro muy abrupto, además de un precio más alto de la munición. De todos los Winches Tresor Magnum, el 325 nunca llegó a nuestro país, a pesar de ser a priori el que mejor rendimiento hubiese dado en monterías y batidas, debido a su mayor diámetro y pesos montados. El 7mm Winches Tresor Magnum va convirtiéndose en un cartucho residual, seguido cada vez más de cerca por el 300 Winches Tresor Magnum, notándose en la merma tanto en la oferta de cartuchería ofrecida para ellos, como en las cada vez menos opciones en las armas que lo recamaran. De todos ellos, el 270 Winches Tresor Magnum es el gran triunfador, un cartucho que llegó para ocupar un espacio vacío, con prestaciones entre el venerable 270 Winchester y el ultraveloz 270 Winches Tresor Magnum. Más cercano al Waterby que al estándar, como ellos monta un proyectil de 0,277 de pulgada, es decir, 7,03 milímetros, con pesos que van habitualmente entre 130, 140 y 150 grains. Por supuesto, aunque éstos sean los habituales, se montan también proyectiles con pesos distintos, de 90, 96, 100, 110 o 120 grains. Las velocidades que es capaz de desarrollar con los diferentes pesos, unos mil metros por segundo, con los de 130 grains, unos 990, con los de 140, consigue trayectorias muy planas. Y es que, aun siendo corta la vaina, es más gruesa de la habitual, con un gran volumen de vaina, consiguiendo grandes rendimientos. Junto a ello debemos añadir una característica más de los proyectiles que monta, su alto coeficiente balístico con los pesos habituales. No olvidemos que un 260 de pulgada es realmente un 7 milímetros, una coalición perfecta para tiros largos con pesos en torno a los 140 grains, bastando que su perfil sea punte agudo y con cola de bote para conseguir mantener velocidad estirando la curva de su trayectoria. A Ayo añade una característica más, su alta densidad seccional, que le posibilita crear canales largos en piezas medias, haciéndole tremendamente efectivo sobre las nuestras. Como ejemplo basten los relatos de nuestro añorado conde de Lleves y su querido 270 Winchester, con el que cazó tanto en Montería y Rececho con simples semiblindadas de 130 grains, sobrándole siempre alabanzas sobre su efectividad. Y esta vez de nuevo en Granada, de nuevo en la peza con mis amigos, dispuestos a probar una de las mayores virtudes del 270 Winchester Sword Magnum, su eficacia a larga distancia, postulándole como un recechador nato, uno de los favoritos para los cazadores de montaña por permitir armas muy ligeras, como en este caso de sólo 2,8 kg, por la sobriedad de un retroceso que aleja crispaciones y facilita apuntar con comodidad. Frente a nosotros, por fin la pieza buscada. Una hembra de Montés, de avanzada edad y sin posibilidad de acercamiento, sesteando en medio de un descarnado tajo, una pieza de pequeño tamaño y peso a larga distancia. Es momento de medir la distancia, de corregir la torreta, de confiar en un equipo y cartucho nacido para un trabajo así. Música 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 Acabamos de poner a prueba al 270 Winches Tessor Magnum con un tiro extremo. Estamos en el Coto de la Peza, en Granada, a los pies de Sierra Nevada. El disparo ha sido sobre una cabra de gestión, a 657 metros en aquel tajo. Hemos disparado con una punta de 130 Grays, a unos mil metros por segundo en boca. La corrección, hecha en la torreta, unos 36 clics. Música 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 Entonces ha tenido una vida bastante larga, ¿no? Una vida muy larga y una cabra que le quedaba poco. Los competidores directos del 270 Winchester Short Magnum son magnum medios de diámetros comprendidos entre 0,25 de pulgada y 8 milímetros. Los estándar de este mismo diámetro le quedan siempre por debajo. Así que para tratar de hacerle sombra hemos de irnos a cartuchos como el 257 Wadrigby Magnum, el 6,5x68, el 264 Winchester Magnum, el 270 Wadrigby Magnum, los 7mm Remington Magnum, Blasher Magnum y Wadrigby Magnum, los 300, 400 Winchester Magnum y el Winchester Short Magnum y el 8x68 S. Ahora bien, de todos ellos, si realmente buscamos un cartucho que se parezca mucho al 270 Winchester Short Magnum en cuanto comportamiento y prestaciones, sin duda el 7mm Remington Magnum. Y es que aunque el 7mm Remington Magnum pueda ser ligerísimamente más potente, en realidad estamos ante prácticamente el mismo diámetro y similares velocidades. La mejoría del 7mm es fundamentalmente cargar pesos más altos, dándole una cierta ventaja sobre piezas pesadas, debiendo ser meticulosos con la erección del proyectil en el 270 Winchester Short Magnum cuando nos enfrentemos a ellas. Mientras que como las piezas del tamaño del rebeco, el macho montés o el gamo, con las puntas de menor consistencia y peso, de 130 grains, son suficientes. Sobre jabalí, arro y venado lo ideal es utilizar soldadas, monometálicas y dobles núcleos, buscando canales largos que garanticen una buena penetración. Una gran elección para este tipo de recechos son las expansivas enterizas en cobre tipo barnes. Y mejor aún, las híbridas con punta de plástico que mejoran el coeficiente balístico a la vez que facilitan la apertura en pétalos de su comienzo de expansión. Con un gran coeficiente balístico y densidad seccional, por su extrema longitud y perfil consiguen trayectorias muy planas y una alta precisión. Esta vez ponemos al 270 Winchester Short Magnum frente a los venados de Granada. Recechar en este terreno es todo dificultad. Conseguir descubrir a las piezas entre las carrascas se vuelve casi un imposible. Por suerte, contamos con la ayuda de amigos que nos demuestran una vista fuera de lo común. Ahora un buen apoyo sobre un puesto de reclamo y a esperar. Con un puesto de reclamo y a esperar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.